Música Bien, ¿dónde estamos? Aquí mero Vamos rumbo a Mirador, va a ser las torres Se supone que debemos de llegar allá al fondo Son como 19 kilómetros Ir y vuelta No deja de ver Y encontré el objetivo Que el chiste es seguir este camino ¿No? Sin perdernos, sin salirnos Vean este hotel Hotel Las Torres Impresionante Una muy bonita manera de construirse Por de madera Aquí ha tocado ver mucha construcción de madera Porrada con especias láminas ¿No? Interesantes sus problemas Sus cuestiones estructurales Como les sufre Y al final El resultado Es Creo que amable ¿No? Amable Impacto Hola Vamos a nada más Ahí está Vamos a pasar los vientos Igual hasta se escuchan Como empujan Como suena el viento Ahí se puede ver el camino De todos No, el sendero Que todos van siguiendo Es uno muy delgadito No sé por qué No baje Pero creo que esta madre Es el nivel local Pero creo que ahí se ve Llevamos unos 5 kilómetros y medio caminados Tal vez menos Y vamos a Un refugio que se llama El Chileno Que según esto está a un kilómetro Pero vean lo increíble Que se ve ¿No? Aquí el río Todo esto A ver una asco Voltea a este Es expresionante Como ese robot Sillo Para ver Aquí uno Si que se siente Solo Solo En la naturaleza Tranquilo Escuchando Río del Lago El sonido del viento Los árboles ¿No? Como Como se mecen Por el empuje del viento Las piedras Lo verde Miren aquí Qué interesante Es como Se hace una especie De túnel ¿No? Como las copas De los árboles Cubren el camino Y así se genera Este vacío Que está contenido Increíble El tono del verde El ruido Aquí vienen Atrás de mí No sé quién Aquí va Estamos esperando En llegar Al mirador Yo creo que Faltarán unos Dos kilómetros Vamos a ver Qué aparece Bueno Aquí vamos a hablar De esto Que se ve Interesante Como la copa Del árbol ¿No? Es tan horizontal De cierta forma Vista desde aquí Pero cuando uno se acerca Lo mira así Entiende lo que es Una cubierta Una cubierta Compuesta por La agrupación De muchos elementos En distintas capas ¿No? Muy interesante Vista de horizontal Casi casi desaparece Pero vista así ¿No? Uno entiende El plano O la especie De plano Que se forma Aquí Otra vez Otra vez Qué bonito Cubiertas nuevamente ¿No? Cubiertas Flexibles Cómo funciona La estructura Es un brazo Un brazo Que vuela Y se ramifica Y como cada Nervio Termina ¿No? Conteniendo cuatro hojas Cuatro hojas verdes Vamos a poner Aquí La horizontalidad Las capas Y luego si uno Por arriba Vamos a generar Esta especie De tapete Esto es Lo increíble Las torres del Paine Casi cuatro hojas de caminata Aquí podemos ver a la gente Con todos y su mano Las piedras gigantes La verdad este lugar es espectacular Vale la ruina La caminata La flor del agua es increíble Un azul turquesa La magnitud ¿No? ¿No? La escala Esa sentir pequeñitos La pachamama Brothers 360 Para que veamos la magnitud De De la situación ¿No? Y se puede ver Ahí viene gente Rosando Qué bonita La mancha verde ¿No? De repente sale de la nada Y empieza a invadir Toda esta zona tan gris Llena de piedras Por este lado Mucho más verde Vamos a ir bajando Aquí Estas piedras A ver si no me veo Chingadas A ver que casi me caigo Vamos a hacer uno Qué diferencia De bajar a subir De todas estas personas Ahí Sí En el camino Bueno Este es el refugio Donde me tocó quedarme Aquí se puede ver Las pocas construcciones Que hay Estos son los baños Esta es la caseta Donde se hace el check-in El check-out Cualquier cosa Te venden un poco de comida También ¿No? Chocolates O snacks Y aquí se ve todo el tema De las campañas ¿No? Yo me quedé en una de estas Yo me quedé en la 13 Que estaba alejada Les recomiendo que esté alejada Porque Así tienen un poco más De privacidad Yo pensé que Al estar alejada Corría más riesgo De que Del ataque de los pumas Pero pues No pasó nada Y ahora Bueno Allá al fondo También Se ve una pequeña construcción Que es Son los refugios ¿No? Ahí es donde la gente Se hospeda Si pagas un poquito más De lo que yo pagué Claro que tienen Mejores condiciones Pero la verdad Acampar no está nada mal Siento que Estás más en contacto Con la naturaleza Estar bajo una Carpa Te permite estar Escuchando a los animales La noche No sé Es como dormir En el exterior De cierta manera Y Creo que es una experiencia Que nos hace valorar ¿No? Valorar Nuestra cama De todos los días Porque Pues aquí Todo es Temporal ¿No? Solo una noche Vuelves a tu maleta Llena todo Acómoda lo perfecto Habla de un tema De De la necesidad Eh Luego Más bien De lo necesario De lo justo Porque Todo Lo que cargues de más Va a jugar en tu contra Tienes que traer lo mínimo Y yo Creo que traje de más Y eso que quité Que bonitas las casitas Ya vamos a caminar Creo que son 14 14 kilómetros A diferencia de ayer Pues hoy me toca caminar Con la mochila en la espalda Con todo cargando O sea Andes como unos 12 kilos Que a lo mejor No suena mucho Pero Yo creo que con el paso Del tiempo Seguramente Me acordaré De por qué De por qué no traje Menos cosas Pero claro Uno siempre viene preparado También Porque Si el clima No es De lo mejor Si está lloviendo O algo Pues tienes que traer Varios cambios Por si te mojas Afortunadamente Ayer el clima Fue muy bueno Y hoy parece Que será mejor Tenemos el sol Como el sol está Alumbrando Perfectamente Este es nuestro camino Estaremos dándole Este es el mapa Voy a ir a O estoy en refugio central Aquí se ve Este refugio central Que se ve aquí Con letras rojas Y Ayer fui A base torres Que fueron 19 kilómetros Y de vuelta Y voy a ir para el otro lado Y llegar Al refugio De los cuernos Dice que son Como 14 kilómetros Vamos a ver si Se logra Todo esto es el mapa ¿No? El circuito W Los puntos rojos La W Ups Bueno Aquí se ve que hay gente Que viene más preparada Que yo Que se la pasa mejor Todo este Viaje ¿No? Toda esta experiencia Se trata de seguir El camino Son varios caminos Yo voy a mirador Base torres Entonces Bueno No voy a mirador Base torres Ayer fui Sino que Es una parte Del mismo camino Se comparte Y luego lo voy a dar Hacia la izquierda Hacia el refugio Los cuernos Tenemos un sol Fantástico Hoy El clima Está Muy despejado Se puede ver Aquí ¿No? La claridad Con la que se ve La cima Ahí está el señor Sol Excelente Señor Sol Y bueno Yo sigo con mi camarita De Black Mirror Ahora me dijo Que tenía que sacar Un video De 10 minutos Y esa era la condición Para que me la prestara Fue una condición Que salió De último momento Al igual que la idea De que me la prestara Entonces Vamos a ver Si sacamos Un video De 10 minutos Que pueda ser Interesante Miren Ahí vienen Unos caminantes Vienen cansados Seguramente El sol Está haciendo Las suyas Aquí De repente Uno se encuentra Puentes Y adelante Van más personas Entonces Aquí realmente Pues no se está Tan solo ¿No? Todo el tiempo Se va cruzando Con gente Compartes un saludo Hablas unos minutos Y de repente Ya cada quien Sigue con su camino En verdad Es una gran experiencia Para Estar en la naturaleza Hoy no me bañé Media flojera La verdad Es que Cuando uno está En la naturaleza Como que piensas Que Todas estas reglas Que tenemos En la ciudad De De estar Siempre El tiro Pues aquí no pasa nada ¿No? Ahorita voy a llegar En unas horas Me baño allá Además que los baños De aquí No estaban Nada apetecibles Entonces Pues Las leyes De la naturaleza Creo que Apliquen No bañarse En un día No pasa nada Digo Al final Estoy solo Aquí no va a importar Y tampoco es que Con este frío Uno sube tanto ¿No? Entonces Vamos a ver Cómo nos va Vamos a ver La cima Claro Es que me está viendo A mí Esto es Black Mirror Acuérdense Esta pinche cámara Yo siento que me está viendo Es como un robot O acá Ya sé Voy a dar la vuelta Ahí se va a ver Hola Hola Miren aquí Este hotel ¿No? Se ve tan surreal Aquí En medio de este Campo verde En las faldas De De la montaña Parece Un photoshop ¿No? Parece Ese fotomontaje Que Todos hacemos Alguna vez En la escuela Así Es muy bonito Es una construcción De madera En Chile Se construye mucho Con madera Y la cubierta Es una lámina Acanalada Que parece ser De aluminio De acero galvanizado Tiene cierto virillo Plateado Y aquí vienen personas Este es el camino Me recuerda Mucho esta experiencia Al camino de Santiago Uno va solo También Yo lo hice Por seis días Lo hice En bicicleta Y fue De las mejores Experiencias De mi vida Yo creo ¿Por qué? Porque Creo que Este tipo De viajes Yo los defino Como alimento Para el alma Son viajes Que no tratan De consumir No es el típico Viaje Que tienes que ir A comprar No sé qué O a la tienda Tal Sino Es un viaje De aprender Estar aquí Libre En medio De la nada Lejos de las reglas De la ciudad Del caos Donde aquí Se puede pensar Y lo único Que hay que hacer Es caminar ¿No? Y donde se te antoje Te detienes Uno empieza a entender Ciertos elementos ¿No? Por ejemplo Cuando hay sol ¿No? O cuando llueve Cuando necesitas Protegerte Estar bajo la copa De un árbol ¿No? El árbol se vuelve Un refugio En el cual Uno puede Cubrirse Y Y realmente Uno se da cuenta Que eso Sucede ¿No? A veces vas caminando Y ves Una persona Que también va sola Abajo del árbol ¿No? Como diciendo Bueno Ya me dio mucho el sol Quiero resguardarme un poco O Está Hay mucho viento Me pongo abajo del árbol Unos minutos de contemplación Eh Otro elemento también En el que pensaba ayer Es en la piedra ¿No? Las piedras tan pesadas Tan estáticas Tan inertes ¿No? Que siempre están ahí Eh Cómo llegamos Y nos sentamos En las piedras ¿No? O nos paramos En las piedras Las piedras Es un Sinónimo De De estabilidad ¿No? Entonces A veces Lo ideal Es encontrar Este árbol Para ponerse Bajo la sombra Mientras se sienta Uno en la piedra Y si Tiene una buena vista Pues es el espacio ideal Al final Es tan sencillo esto ¿No? Y decir Solo necesito una piedra Y un árbol Para Estar Eh No diría que en paz Pero Pero estar en un lugar ideal ¿No? Esa zona de confort No sé Que tantas tonterías Digo Pero Por eso me gusta Estar aquí Porque uno piensa Puede platicar No hay distracciones Además La belleza De la naturaleza Es impresionante ¿No? Es increíble El silencio El silencio Es algo Que valoro Mucho Pasan Pasan Trayectos ¿No? Pasan Donde En una hora En dos horas No hablas Solo caminas Solo piensas Pues con un poco De música Luego también Estas estructuras ¿No? Aquí de repente Aparecen estos puentes Todo tipo de puentes Generalmente De madera Y cada uno Tiene su estructura Particular Este Está inhabilitado No sé por qué Yo creo que Debe estar en riesgo De caerse O algo Los hacen pasar Por debajo Estar cruzando Por los ríos También es algo Muy agradable Escuchar El sonido Del agua Que nunca se detiene ¿No? Un sonido Constante Y que Da tranquilidad Por ejemplo Si yo voy En un kayak Bajando así Rápido La cámara Va a ir al medio También voy a ir En el tronco En el tronco Voy de ir de nado Pero la cámara Va derecho Entonces No pierdes El enfoque Es lo que tú quieres ¡Uy guau! Mira más Esta sorpresa Es como un ojo Que te ve Te espía Mis nuevos amigos Chilenos Pura naturaleza Aquí vamos caminando Con Jorge Con su Con su polola Está bien decir polola Polola es novia Con los pololos chilenos Lo voy a decir Novios Novios ¿En serio? ¿En serio? Ah ya Es como Como galán Como que están saliendo Ya llevamos como unos Cuatro kilómetros Desde que salimos Fuimos rumbo A los cuernos Y ahora aparece ya El lago ¿No? Estos cuates Estran guillan Que Aquí hay La ventaja De comida Todos nos cuentan Pero bueno Es maravillanos Grandes Miren nada más La vista que hay Lago Northern Folk Venimos bordeándolo Todo a largo De su trayecto Desde aquí Y vamos hacia Refugio Cuernos Faltaron Los 7 kilómetros Yo creo Black Mirror Acuérdense Black Mirror Estamos aquí Frente al lago Northern Folk Me parece Una vista Espectacular Desde una especie De montículo Aquí se ve Todo el horizonte Aquí tenemos Una vista 360 Una paz Aquí no Conectan Conectas con Con el sonido De las cosas Sonido del viento Se escucha a veces Hasta el agua El agua De los ríos Como lo que pasa Por las ramas De los árboles O de los arbustos Como se mueven El tema de la luz Definitivamente De vez en cuando Hacer esto Es una maravilla Desconectar ¿Qué carajos? Andamos pensando Todo el tiempo En la ciudad Todo urge Todo es novedad Todo pasa Estamos a ver Que pusieron en Instagram Que han subido Cuando ya no suben Nos desesperamos Cuando aquí Todo el tiempo Está igual Podrá llover Podrá no haber sol Pero esto siempre está así Se mantiene Suelta ¿No? La calva Si es Y Pues Y Se Tanta libertad, las cosas son como son, la vegetación, se respeta, aquí manda la madre naturaleza. Hay que escuchar. Hace rato me encontré con los chilenos, a Jorge y su novia, su ex-molio. Me encontré con Lola porque ayer le dio anillo, frente a los cuernos allá en Basetorres. Gran lugar, ¿no? Ni modo que ella le dijera que no, la avienta. Lo pensó muy bien el Jorge, era infalible su técnica. De repente es bueno sentarse y solo ver. Contemplar, dejarlos pasar a todos. Me doy cuenta de lo difícil que es estar en soledad. Porque a pesar de que vengo únicamente yo, todo el tiempo te vas encontrando con personas en el camino, ¿no? De todas partes del mundo, empiezas a platicar. Y de repente, sin saberlo, ya vas caminando al lado de ellos. Y ya no estás solo. Y empiezas a convivir, ¿no? Empiezas a compartir cosas, a conocerlos. Te das cuenta de que son personas interesantes. Pero dices, hasta aquí. Tengo que dejarlos pasar. Pero por otro lado, sientes ese apego, ¿no? De humano siempre. Ya cuando conoces algo, híjoles, me cayeron bien. No, me quiero quedar con ellos un rato más. Pero bueno, eso siempre pasa. Tienes que dejarlos pasar. Y te quedas aquí quieto. Esperando. Bueno, esperando, ¿no? Sabiendo que algo llegará después. Pero, al final, no necesitas que venga nada después. El chiste es estar solo. Contemplando. En paz. Aquí se ven mis nuevas amigas de Colombia y de Brasil. Y a donde vamos a llegar en unos días allá al fondo. Se ven el glaciar. Y este lago que se ve tan... Tan surreal. Sin profundidad, sin transparencia, ¿no? Todo el mismo color. Y luego la forma de las montañas, ¿no? De estos mantos rocosos. Como están formados, ¿no? Como por... Como si hubiera sido un péndulo. Las líneas. Tenemos que llegar. Un rato de caminar. Ahí están los cuernos. Eso, 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 eso. Vamos a seguir. Impresionante. Esto es belleza. Llegamos al refugio Cuernos. Que tiene una vista espectacular como todo. Y... Claro, uno desearía hospedarse. Dentro de estos o de las cabañitas que vimos antes. Pero no. La Master Suite. Vamos a la zona de las Master Suites. Que son todas estas. Ahora están muy bien. Y... Nuestra Master Suite. Queda aquí detrás. Cerca de los baños. Que están compadre leyendo. No sé quién sea. Poniéndose de acuerdo. Y aquí subimos. Esta. Cos, ¿Cómo es? Cómo se entra aquí? Como... Excelente. excelente estos tipos son dentro del agua me dan tan poca envidia la verdad increíble me acuerda un poco a un atardecer en Islandia que no fue así como este color así era como todo místico con azules claritos oscuros con las nubes pero se veía el sol atrás pero era realmente algo así con la montaña atrás hoy toca día lluvioso ahí hay unos tipos atrás de mí arrancando venimos saliendo del refugio Cuernos y ahora vamos al refugio francés vamos a ver hoy es un día retador lluvia incesante toda la noche tocó que lloviera no lo tenía en cuenta pero dentro de la cabaña se escucha todavía mucho más fuerte la lluvia entonces no se pudo dormir pero bueno hoy toca así ayer estuvo lleno de sol creo que es parte de la sabiduría de la naturaleza hay que aceptar lo que toca y simplemente hacerlo pero digo como sea vamos a ver si se puede voltear esto está increíble esto eso lo logré perdonen que no soy experto con esta este tipo de artefactos de black mirror nuevamente bueno vamos a caminar un poquito esto es lo que hay que hacer todo el día caminar mirar mirar ¡Viva! 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 De cabrón Si me parto a mi madre Se logro... Algerido resbalón Digo, todos los días andas resbalando aquí nosotros Miren las piedras, todo es muy... Regular de repente los caminos se cierran hoy tenemos que recorrer como 19 kilómetros si son como 19 tenemos la mochila que pesara unos 10 kilos yo creo uno se acostumbra al peso también está un poco reducido esto de repente se abre miren aquí, hacia arriba hoy no hay tanta claridad como ayer pero como sea es impresionante ahí se ven ahora estamos aquí justo en la orilla pura piedra en verdad se empieza a disfrutar mucho la soledad por aquí veníamos había olvidado lo que era viajar solo empezaba a darme miedo una vez más pero realmente no se da cuenta que no hay nada que temer estar solo y disfrutarlo es de las mejores experiencias que uno puede tener tus tiempos la calma es egoísta un poco pero creo que cada cierta temporada vale la pena y además te permite tener claridad es tan importante vamos a ver vamos a ver vamos a ver mamá como estás que es included y vamos pero creo que llegamos como uno estoy como 20 y yo iremos tarde Muy importante Agradecer Quien sea A ver Oye tu, Black Mirror Dame a mi Si, si, yo, yo, yo Bien, gracias Por lo que sea Siempre hay cosas que agradecer Todo es una cuestión de percepción ¿No? Quienede Gracias por ver el video. 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 El sonido de cuando escuchó la avalancha, sonido imponente, majestuoso. Gracias por ver el video. En verdad Chile sorprende demasiado. Vamos a caminar un poquito aquí entre las piedras. Este es el camino que toca seguir. Nos vamos a ir acercando hacia allá. Respeto. Respeto la palabra que define esto. Bienvenidos, queridos aventureros, a este nuevo capítulo de la Pachamama, donde nos aventraremos en las maravillas chilenas. Ahora estoy caminando desde hace varios kilómetros, varias horas y me encuentro en un paisaje que me recuerda a Stranger Things. Es un poco tenebroso. Sí que lo es. Es un poco tenebroso. Es un poco tenebroso. Es un poco tenebroso. Es un poco tenebroso. Lo que uno encuentra en estas tierras, la diversidad de flora y supongo que fauna es formidable. Miren nada más. Aparecen aquí unas criaturas. Unas criaturas que seguramente se dirán humanas. Unas criaturas que posiblemente hablarán otro idioma. Nadie sabe de qué partes son. Se ven de otro continente. Pero dirá que son búlgaros. Miren nada más. La grandeza. Es cuando uno entiende la grandeza de la naturaleza, valga la redundancia o valga la rima. Parece que estos son los cuernos, la parte trasera. Esto del paisaje. Qué paz. Nuevamente qué paz, hermanos. El viaje en soledad. Allá hay otras criaturas humanas. A ver si las ven. Criaturillas. Ahí hay las criaturillas. Que aún se encuentran con vida igual que yo. No sabemos por cuánto tiempo. Ahí están. ¿Sí se ven? Sí. Estas criaturillas también se ve que son de otro país. Qué bello. Miren por acá. Miren esto. La imponencia. Aquí cuando uno está, piensa en respeto. En paciencia. En calma. En sabiduría. Y ahí de nuevo las criaturillas. Una vista 360. Hiper espectacular. En calma. En calma. En calma. En calma. Espero enfoque bien. Todos los colores que hay aquí. Creo que hay una criaturilla con los brazos abiertos. Y le estoy arruinando su foto también. Es la mía. Me arruina mi video y yo le arruino su foto. En calma. En calma. Foca. Foca compadre. Día 4. El último día. Aquí en. Haciendo el circuito de la W. Estamos en el set. Ahora de grabación. Del proyecto de la bruja de Blair. La bruja de Blair. Un poquito creepy. Otra vez. Solos. Solos. Por un buen rato. Hay que caminar como. Una hora y media más. Para llegar a Paine Grande. Y ahí ya estaremos muy cerca del final. Dando vuelta. un poquito. Un poquito. Un poquito. Un poquito. se ven planteados los trocos estoy frente a Alperito Moreno realmente majestuoso impresionante me acaba de caer un pedazo ahí es como si fuera una ola congelada la corriente que venía que venía hacia acá y de repente se detuvo esa sensación que viene hacia acá como si fuera a mover hay unas partes que se ven azules con las camillas de la luz está en la mente que se ve azul como le pega la luz hay demasiada paz y este proyecto es interesante las pasarelas que responden que respetan la topografía del sitio como de acero galvanizado son escaleras son corredores y terminan en icones y entonces van invadiendo una superficie no tan accidentada que hay y aprovechando los puntos más más benébulos para poder para poder cada de distintos puntos contemplar y hoy se cumple uno de mis sueños que era estar frente al Perito Moreno creo que es el tercer glaciar más grande de la Patagonia y estar frente a él es una sensación de mucha paz es demasiado imponente es como si viniera una ola algo es como una ola congelada no se si se alcanza a entender en el video pero aquí en el físico se siente como si fuera una corriente que viene hacia nosotros y que justo casi al tocar casi al tocar con la roca la montaña se detiene y se congela no habla nada de movimiento pero también de de estaticidad no de 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 detenerse hay unas partes tan blancas tan blancas otras se vuelven azules las cavidades como se empieza a gritar esta es la parte más limpia que del lado izquierdo donde están casi todos se siente y se ve muy sucio creo que aquí casi nadie se da cuenta que lástima uno de curioso siempre busca alejarse de los turistas y descubre una mejor vista muchas veces es muy bonito es increíble lo que la naturaleza nos puede llegar a sorprender también es interesante como estas pasarelas no que son escaleras suben bajan se adaptan a la topografía está muy bien está muy bien resuelto entonces aprovecha los puntos mejores para generar ciertos lógicores como miradores y creo que es un buen proyecto que de repente bajas giras vuelves a girar subes entonces entonces es es recorrido las palabras se quedan cortas señores ahora estamos navegando aquí al nivel del lago la vista es impresionante una vez más y todos bien atentos y todos bien atentos